Es la que ganó 10.000 pesos en efectivo, fuerte el aplauso para Alejandra. ¿Cómo estás Ale? Muy pero muy buenos días. Buenos días. ¿Qué número habías elegido Ale? 27. El 27. ¿Por qué elegiste el 27? Es la fecha de mi cumpleaños. Ah, es tu cumpleaños. ¿27 de? Septiembre. De septiembre, ah, ahora, dentro de poquito. Ale, ¿de qué barrio sos? San Vicente. ¿Del San Vicente? ¿Cómo está conformada tu familia? Vivo con mi mamá, mi pareja y mi hijo, y bueno, estoy esperando. ¡Ah! ¡Estás embarazada! ¡Ay, sí! ¿Ya sabés, nena varón? Nena. ¿Nena? ¿Cuántos meses? Seis. ¿Seis meses? Mira, bueno, cuando dice viene con un pan bajo el brazo, ¿sí? Sí. Ya desde el vamos. ¿Sabemos cómo se va a llamar? Estamos ahí. ¿Estamos ahí? Sí, porque tengo a mi hijo ya de ocho años. ¿Él quiere algún nombre o no? Sí, lo que a mí me gusta no le gustan a él. ¿Cuál es el que te gusta a vos? Catalina. Catalina. ¿Y él no quiere? No. ¿Él qué dice? ¿Él cuál quiere? No, no lo dice, pues no le gusta a Catalina. No te aprueba a Catalina. No. Seguí buscándote. Sí. Es lindo, Catalina, me gusta. Sí, es lindo. Es lindo el nombre, Catalina. Bueno, mi amor, te has ganado 10.000 besos en efectivo. ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso! Que lo disfrute, que sea para pasar la semana, una ayudita siempre viene bien. Gracias por escucharnos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Siempre lo escucho, siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Un beso, ¿eh? Gracias a ustedes. Ahí le entregan en producción los 10.000 besos en efectivo a Ale, que se ha ganado el premio de la Carmesa, el premio acumuladito de estas semanas. ¡Fuerte el aplauso! Anotalo, Moni, el 27.